No, pero es que usted es igual o cómodo ya, no todo el mundo tiene precoladora. No, pero la mayoría sí, don Mueva. Ahora ya estamos mucho más modernos. Mire, y cuando vende un producto, también véndalo bien, porque para que le vuelvan a comprar. Que le vuelvan a comprar. Gánese los clientes. Gánese los clientes. Mire, otro detalle es que no sé por qué venimos así, Cecia, pero la gente hay que despertarla temprano. Mire, ¿por qué se bota el agua en algunas tuberías? Porque está vieja, ¿verdad? Sí. Mire cuánta agua se está derramando a la altura de Jacaliapa. Ajá, estamos hablando aquí que, mire, 1.500 vale el tanque cisterna. Mire cuánta agua. 30, 40 lempiras el barril. Está más caro. 60, hay lugares donde vale 60 y 50. Le puedo poner a cantidades, perdón, aquí que el barril ya no vale 30, 40. Ajá, y hay gente que protesta porque dice que le venden el barril caro. Y que a las cisternas se la venden a 150 llenas. Y es que el carro camina con aire. El motorista no come. No hay depreciación del vehículo. Mire cuánto agua se ha botado ahí esta mañana. Cecia. ¿Y dónde están los del Saná? Que se despierten. Es de lo que le estoy diciendo, hombre. Sí, porque ya está ahora. De hecho, desde que se les reporta que hay derramamiento de agua, se tienen que mover rápidamente. Hay que cuidar este vital líquido. No podemos estarle pidiendo a la población que lo haga si la institución encargada, desde que le informan que hay una fuga, no llega en ese momento. Bueno, si no se lo habían dicho, pues aquí les decimos en HCH Matutino, se reporta un derramamiento de agua a la altura de Jacaleapa, que se mueva todo el personal necesario para reponer la fuga. ¿Para Santiago? ¿Para Santiago la qué? Y a papá de estar desde ya rato. Es que estoy maleado, pues. Sí, es que se ve que ya rato. Estoy maleado porque la gente anda... Y son instituciones donde debe de haber personal de turno. Se le está mojando. Se le rompió el tubo.